Es sobre todas las prestaciones mínimas de ANSES, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares, a los jubilados es una doble jubilación durante dos meses. En el caso del resto de las prestaciones, donde también está Progresar, son durante tres meses la prestación doble. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo es pasar casa por casa, porque también entendemos que las familias están tratando de poner en condiciones su casa, que en muchos casos no tienen luz y no tienen acceso a la información. Así que los trabajadores de ANSES vamos a ir directamente a buscar a cada uno de los vecinos para que les pueda llegar este derecho otorgado a través del Gobierno Nacional por decreto presidencial. Bien, ¿qué necesitan o qué se va a necesitar? Nosotros sabemos que en muchos casos la gente no va a tener los DNI. Entonces vamos a certificar domicilio directamente nosotros ahí con nuestros verificadores. También estamos intentando que venga un operativo al RENAPER para que podamos restablecer el tema de la documentación de cada una de las personas. Y simplemente que estén ahí, nosotros a través de nuestro sistema de datos podemos chequear el lugar donde viven y también sus datos personales. En el caso de estar acreditados, que todos los que tienen prestaciones de ANSES están acreditados. Así que simplemente con estar ahí y llenar el formulario, nosotros en el mismo momento hacemos la verificación y ya cargamos el formulario y serían a partir del mes siguiente beneficiarios de las prestaciones. ¿Para los que tienen que cobrar jubilaciones? Para los que tienen que cobrar jubilaciones es exactamente lo mismo. Digamos, nosotros pasamos a través de nuestro sistema de datos, nosotros corroboramos que es un prestador de nuestras jubilaciones y a partir del mes siguiente y durante dos meses cobran jubilación doble. ¿Tienen algún relevamiento previo de la cantidad de afectados desde ANSES? Mira, nosotros lo que hemos estimado a través de nuestro sistema de datos por código postal y por direcciones de los barrios afectados, creemos que van a ser alrededor de 15.000 prestadores. Bien, entonces ustedes van a ir, pero de lo contrario, o sea, no quita que la gente que quiera pueda venirse hasta aquí a las delegaciones de ANSES, ¿no? Pueden venir a cualquiera de nuestras delegaciones, pueden llamar al 130, igualmente en cada una de las localidades, independientemente de que estemos haciendo un barrido casa por casa, vamos a tener un punto de contacto con un trabajador de ANSES para que en el caso de que no hayamos pasado por su casa, o que cuando hayamos pasado no hayan estado, puedan acercarse y hacer el trámite ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!